Mano pa' arriba Para que siempre estés seguro En ese largo caminar Tú eres fácil y sin apuro La luna a ti te va a salvar Y cuando te hagas que estás solo Ella siempre ahí estará Casi hasta que amanezca Contigo andará No tengas miedo caminante La calle no te asustará Hay más de un millón de estrellas Que en el cielo ya verá Yo solo pido De cuando me veas de noche Que al hombre con tu luz Me protejas de la oscuridad De las flancha y de la madrugada No solo a mí A todas las personas que Siempre están Pensando a ti Me protejas con tu luz Que se puedan divertir A todas las personas que Luna Gracias a ti viven la vida Son amigos el amor y la alegría A esas personas A esas personas Necesitó esta canción Y a ti mi luna Porque sé que me darás La bendición Entonces no demore Si te la estoy esperando Dámela Dámela Por favor Tú No demore Luna Dame la bendición No demore Es que te la estoy pidiendo Dámela Y yo no estoy pidiendo Es de verdad Mi luna No demore Luna Dame la bendición Contigo Ya no hay misterio El misterio Se me fue Y rencé No, no No ¿Qué fue? Muchas horas Oye, mira, ya tú sabes Lo que haría Si no tuvieras Tú Si no existieras Mil luna Ahora, Ronald Vamos Marín El demore Acelerado Oye Mira como dice Lo que haría Si no estuvieras Tú Si no existieras Mira Mil luna Entonces Manos pa' arriba La banda Everybody Pasa La gente de la noche Y la luna Viena Vamos Manos pa' arriba La venta de la noche La luna viene Como dice Manos pa' arriba Ay, pero mano pa' arriba Ahora, mano pa' arriba Si mi gente Manos pa' arriba La venta de la noche La luna viene Ah, va, ¿qué dice? Manos pa' arriba Ay, pero ven Ven, ven 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 Venga Como no Como no, como no, como no Venga 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 Que la rumba Comenzó Venga Pa' que te entretenga Venga A la niña Para la señora Sin fortaleza Que tenga Venga Muchachita Vamos a bailar Vamos a bailar Mariana La Terema Oye Oye Clarita Oye Clarita Y mira como dice Manos pa' arriba La venta de la noche La luna viene Bajito así Manos pa' arriba Y todo el mundo Bailando abajo Como Malí El demonio se verá Manos pa' arriba La venta de la noche La luna viene Oye Malí Manos pa' arriba Y ahora Manos pa' arriba La gente A la salida Corazón Ativa Manos pa' arriba Oye Clarita Con la mano pa' arriba Dos Dos Manos pa' arriba Cierra Manos pa' arriba Cierra Manos pa' arriba Oye Ya está parque Ya está parque Manos pa' arriba Como rojo Manos pa' arriba Vamos Que la fiesta Comenzó Esto es pa' que Ya está parque Para la niña Para la señora No importa Le da que te da Manos pa' arriba Muchachita Oye Malí Oye Malí ¿Qué pasó? Manos pa' arriba Que con el doctor Que está quemada Vas a comichar Manos pa' arriba Escucho como dice El lema De acuquichar Manos pa' arriba Canos pa' arriba Canos pa' arriba Canos pa' arriba Canos pa' arriba Da acuquichar La abona Buena Algín Escucho como vale Canos pa' arriba Oye Oye, me dale en la calle Sofogate Opa Chichu, chichu Llegó la máquina quemada Chichu Oye, la máquina que la pone como guapa Chichu 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 Chichi Chichito, chocho, chocho Esto es la que gana La única, la original, no hay perugá Oye, ya tú sabes quién soy yo, el primero mayor Chichi, el chico maravilla De la cintura para abajo y la rodilla para arriba Como no Y mira como dice Habana Mano para arriba, la gente en la noche La luna llena Oye, mano para arriba Maní, oye, ¿qué pasó? Mano para arriba, la gente en la noche La luna llena Como dice Mano para arriba Oye, percusión total La quemada Mano para arriba, la gente en la noche La luna llena ¡Ay, yo! Mano para arriba Tima, timba, 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 timba Mano para arriba, la gente en la noche La luna llena Como dice Mano para arriba ¡Cómo no! Mano para arriba, la gente en la noche La luna llena ¡Control! Mano para arriba ¡Ay, no más!